Los Air Force Pro de segunda generación son un compañero indispensable en mi día a día. Hace ya más de un año que los tengo y por eso quiero contarte en este vídeo cuál ha sido mi experiencia de uso con ellos durante todo este tiempo. Si por algo destacan los Air Force Pro de segunda generación es por su cancelación de ruido. Los Air Force Pro de segunda generación en teoría tienen una cancelación de ruido hasta el doble de primera generación según Apple. Esta cancelación de ruido se produce gracias a los micrófonos que incorporan los Air Force en la parte exterior. A través de estos micrófonos entra el ruido del entorno y gracias al chip H2 lo analiza, lo filtra para que tengamos una onda de sonido más estable eliminando todo ese ruido. Esto lo hace especialmente bien con sonidos constantes como puede ser el sonido de un coche, el motor de un avión, etc. No obstante, las voces de las personas notarás que no las cancela del todo. Es verdad que les baja significativamente el volumen, pero no las cancela del todo porque no está tan acostumbrado a filtrar este tipo de sonidos y detectarlo como ruido. Para mí esto es súper clave, por ejemplo, cuando estoy en el avión, que tienes un montón de ruido de la gente y del motor, pones el modo cancelación de sonido y de repente, silencio, puedes escuchar tu serie o tu música tranquilamente sin estar pendiente a todos esos ruidos que molestan mucho. La verdad es que cuando estoy en el propio avión y luego desactivo la cancelación de sonido, flipo porque de repente empiezas a escuchar las candaleras del motor y de toda la gente y dices, wow, que necesaria es la cancelación de ruido. Además te das cuenta de que para poder escuchar lo que estabas escuchando sin la cancelación de ruido, tendrías que subir el volumen mucho más alto de lo que lo tenías con la cancelación. Así que, bueno para tus oídos también. Además, he podido comparar esta cancelación de sonido con otros auriculares que los hacen muy bien, que son los Sony XM4 y cancelan muy bien el sonido, pero es verdad que he notado, es verdad que esto es cualitativo, o sea, depende de cada persona, pero he notado que los AirPods Pro 2 cancelan más que estos auriculares, aunque sean de diadema. Así que, punto para los AirPods. También me han resuelto mucho los AirPods Pro cuando he tenido que ir a trabajar a alguna cafetería con mucho ruido de demás, poner la cancelación de sonido y aislarme completamente para poder concentrarme en el trabajo que tengo que hacer. Como contraposición al modo cancelación de sonido, estos AirPods Pro también te ofrecen el modo transparencia, que lo que hacen es simular que no tienes ningún auricular puesto. Piensa que estos son auriculares que tienes que introducirte dentro, por lo tanto, quieras o no, te quita capacidad de audición, pero si activas el modo transparencia, no notarás que lo llevas puesto, ya que a través de los micrófonos parece que no llevas nada puesto y puedes escuchar perfectamente todo lo que está pasando. Esto es muy clave para si se te acerca una persona a hablar contigo, no tener que quitarte los auriculares si no pones el modo transparencia y puedes hablar perfectamente. Además, evita que grites cuando estés hablando porque no escuchas al nivel real al que estás hablando tú, así que genial. Esto es muy clave sobre todo para cuando estás en oficinas o en sitios donde sabes que te va a venir la gente a hablar o que tienes que estar alerta de lo que está pasando a tu alrededor. Además, han añadido el modo control adaptativo, que lo que hace es una fusión entre la cancelación de sonido y el modo de transparencia. Por ejemplo, si vas por la calle y te pasa un camión por al lado, te va a activar el modo cancelación de sonido, pero si luego de repente una persona te va a hablar, te va a poner el modo transparencia de forma de que puedas escuchar a la otra persona y lo hace todo inteligentemente. La verdad es que está muy bien. Ligado a esto, también está el modo detección de la conversación, que lo que hace es un poco lo mismo. A lo mejor tú estás escuchando música en cualquiera de los modos que tengas y si una persona se te acerca a hablar o tú hablas, baja el volumen, quita la cancelación y puedes escuchar a la otra persona. Es verdad que esto no es instantáneo, tiene un pequeño delay, pero la verdad, para unos auriculares tan pequeños, me parece que va genial. Otras características interesantes de los AirPods Pro de segunda generación con respecto a los de la primera son las siguientes. Este nuevo modelo permite subir y bajar el volumen a través de la propia batilla de los AirPods, lo cual me parece clave. También, el estuche de carga presenta varias novedades. Ahora, permiten emitir sonidos, lo cual es súper útil cuando vas a buscarlo. También, el propio estuche funciona como un AirTag, por tanto, en la aplicación de buscar puedes ver en el mapa dónde están tus AirPods. Por otro lado, ahora tienen una pequeña ranura en un lateral, esta de aquí, que puede ser bastante interesante como tengo yo para añadirle un colgante y así no los pierdes. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo los tengo en la mochila, gracias al colgante, se me hace mucho más fácil encontrarlo metiendo la mano para allá. Los AirPods Pro de segunda generación puedes cargarlos por Lightning si tienes el modelo anterior, por USB-C si tienes el modelo nuevo y lo más interesante es que puedes cargarlo por MagSafe o por carga inalámbrica. Por ejemplo, puedes cargarlo con el cargador de tu Apple Watch, por lo cual ya te ahorras un cargador. Además, estos AirPods Pro de segunda generación incluyen una nueva gama de almohadillas, que son las XS, para la gente que tenga los oídos más pequeños. En cuanto a la batería, los AirPods tienen una batería más o menos de 6 horas y la caja permite unas 4 cargas completas. Así que, de sobra. Bueno, ya hemos hablado de la cancelación de sonido y de algunas de las características que tienen los AirPods Pro de segunda generación con respecto a los de primera generación. Pero ahora vamos a hablar de lo mejor que tienen los AirPods para mí, que es la integración en el ecosistema de Apple. Si tienes un ecosistema de Apple, los AirPods Pro son una maravilla. Desde el emparejamiento inicial, que es automático, simplemente acercándole los AirPods a tu dispositivo y abriéndolos, hasta la conexión en el día a día, que es una pasada. Simplemente coges los AirPods, los abres, te los pones y ya está, conectados. No te tienes que estar preocupando de darle a Bluetooth, emparejar, ni nada de eso. Una cosa que es una maravilla es que, por ejemplo, si estás escuchando música en tu iPhone, pero luego de repente llegas a tu ordenador a trabajar y desbloqueas tu MacBook, los AirPods van a detectar de que ahora estás trabajando en el MacBook y se te van a conectar los AirPods directamente al MacBook sin tú tener que hacer nada. Por lo contrario, por ejemplo, estás trabajando editando vídeos en tu MacBook y luego de repente te vas a la calle con tu iPhone, los AirPods se te van a conectar al iPhone automáticamente. Cuestión de magia. Creo que esto le da un valor increíble a lo que hace Apple con su ecosistema y es lo que hace realmente que estemos tan dentro de los que estamos dentro. En cuanto a comodidad, he de decirte que yo los he llevado muchas horas puestas, tanto en el trabajo como en un vuelo, etc. Y para mí no resultan incómodos. Incluso también los llevo para entrenar. Pero bueno, esto depende de cada persona y de cada tipo de oreja. Por último, tenemos que hablar de la calidad del sonido en sí. Aquí he de decirte que yo en realidad soy un usuario normal. Es decir, me encanta la música, pero no soy un gran entendido en este arte, ¿vale? Paso mucho tiempo escuchando música y la verdad que he probado muchísimos auriculares y en mi opinión sé cuáles se escuchan mejor y cuáles se escuchan peor, ¿vale? Pero no te sé decir una opinión técnica que te podría decir, por ejemplo, a alguien que sepa del sonido. Los AirPods Pro de segunda generación tienen Dolby Atmos y audio espacial. Y esto es una experiencia brutal. Si lo activas y la canción, por ejemplo, está preparada para ello, puedes simular como que estás escuchando una canción con cada uno de los instrumentos posicionados en un lugar del espacio y si tú giras la cabeza, el músico va a seguir donde está una posición inicial. Por lo tanto, simula como que estás ahí en realidad. Es una pasada. No obstante, esto es una review y no iba a ser todo bueno y tengo que dejar un punto malo en contra de los AirPods Pro de segunda generación. Y esto es el micrófono. Si bien es cierto que en lugares cerrados o sin viento, por ejemplo, si los tuviera puestos aquí ahora mismo, el micrófono se escucharía bien, desde que salgas a la calle y hay un mínimo ruido o haya viento, la voz se va a distorsionar muchísimo, se van a empezar a escuchar sonidos un poco extraños y va a ser súper difícil que entiendas a la otra persona. Yo he tenido estos AirPods Pro, también he tenido otros que los he tenido que cambiar por la calidad del micrófono y es verdad que con estos han mejorado un poco, pero los dos se siguen escuchando muy mal el micrófono. Así que, habiendo probado dos pares de AirPods Pro de segunda generación, creo que puedo decir que el micrófono no es de muy buena calidad. Es verdad que si desactivas la cancelación de sonido cuando estás hablando, por algún tipo de algoritmo o de algo que hacen los AirPods, se escucha mejor el micrófono, pero creo que no es suficiente. Pues nada, esto ha sido todo. Esto ha sido mi experiencia de uso con los AirPods Pro de segunda generación tras un año y pico de uso. Espero que te haya servido para tomar una decisión o para haber visto los puntos fuertes y los puntos débiles de este dispositivo. Y ya sabes, si te está gustando este vídeo y te gusta el contenido que hago, suscríbete, dale like para no perderte ninguno y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.